La Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía Cuarta Seccional de Manizales logró la desarticulación de un grupo delincuencial común organizado quienes deberían responder por los delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, uso de menores de edad para la comisión de delitos, fabricación, porte o tenencia de armas de juego, accesorios, partes o municiones. Un año de investigación a través de labores técnicas investigativas como entrevistas, declaraciones juradas, identificación de personas, permitieron la captura mediante orden judicial de los nueve integrantes de la organización criminal. La labor investigativa de los uninformados permitió establecer que la organización estaría presuntamente integrada por su líder conocido como Pisco, autor criminal reincidente quien tendría vínculos con Silvio y Diana capturados en los últimos días responsables de afectar la reserva forestal en la vereda Sierra Morena. Pisco sería el encargado de coordinar la receptación, almacenamiento y posterior comercialización de marihuana, bazuco y cocaína en diversos sectores de la comuna, en donde era distribuida en vía pública por los demás integrantes. De igual manera, se logró establecer que estas personas utilizaban menores de edad para el transporte de los estupefacientes, logrando la incautación de los importantes elementos materiales probatorios como un arma de fuego tipo revólver calibre .38, 7 celulares, grameras, material de empaque, sustancia estupefaciente, 680 tabletas y la suma de $5.037.000 en efectivo, los capturados y elementos materiales incautados fueron presentados ante la Fiscalía Cuarta de Manizales. Cuarta de Manizales. Cuarta de Manizales